John Waldron está bajo mucha presión para elegir un bando. Así es, pero no hay ninguna indicación de que vaya a romper filas con el director ejecutivo. Aunque está claro que mientras realiza su recorrido por la empresa, está escuchando y reconociendo las frustraciones. El desafío es que está en una situación muy difícil. John Waldron está ligado a David Solomon desde principios de los 90, cuando comenzó su carrera en Bear Steins. Durante los últimos 30 años ha escalado posiciones en Wall Street justo detrás de David Solomon, primero en Bear Steins y luego en Goldman Sachs. Ahora llegó a un punto en el que está claro que él era el presunto próximo director ejecutivo. Es el único presidente de Goldman Sachs. Y si hace dos años le preguntaban a cualquiera a quien creían que sería el sucesor de Solomon, ya sea que la sucesión fuera al día siguiente o dentro de dos años, John Waldron era la respuesta obvia. Pero ya no parece tan obvio en medio de todo lo que estamos viendo y los comentarios que escuchamos desde dentro de Goldman. Recuerdo que el director ejecutivo antes de Solomon era Lloyd Blankfein y su sucesor obvio era Gary Cohn. ¿Cómo evitas que te suceda lo mismo que a él en Goldman Sachs? Es un gran riesgo que no solo sucede dentro de Goldman Sachs, es un riesgo en la historia corporativa. Cualquiera que haya sido el número dos durante mucho tiempo lamentablemente corre el riesgo de ser visto siempre así. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta cuáles son las críticas a David Solomon. No es un director que haya llevado la empresa a la ruina. De hecho, todo lo contrario, el valor de mercado ha subido bastante. Le ha ido bien con el Banco de Inversión Central y a sus clientes. Han tenido algunos éxitos y alternativas con la recaudación de fondos. Por lo tanto, no es un problema que John Waldron esté sincronizado con David Solomon en estrategia. Las críticas sobre Solomon son principalmente de su personalidad, que no es algo menor. Pero no dicen las mismas cosas sobre John Waldron, quien claramente parece ser mucho más querido en toda la empresa.